...e iniciativas que hemos generado en estos meses. Con ellos, hemos dado el salto que necesitábamos para convertirnos en una institución representativa de la provincia y también, y como no podía ser de otra manera, de nuestra región. Un buen ejemplo de esta ampliación de diferentes intereses lo encontramos en la elaboración de una nueva edición de nuestra lista roja sobre los directos mundiales en peligro, la organización de diferentes exposiciones, la ampliación de contenidos de nuestra web, la renovada edición de la centenaria revista Toledo, o algo musical. Bien, pues seguiremos trabajando. Es el compromiso que tenemos con la sociedad de Toledo, con la sociedad española, y de nuevo, muchas gracias por animarnos a seguir haciendo esta labor.